Música Veinte minutos me guiaba Tocando la banda del récord Cuando se escuchó un disparo La gente corría Y en la cruz Quien era el sur Había encantado a la vida Que era la punta de la vida El tarío Así le decía De afuera Música Y el primero de febrero El noventa y dos Cuando nací era el antirón Pon y llevar el velado Que fuera su padre Los recuerdos de sus amigos Año dos mil seis nueve de noviembre El flaco de fe Lo asesinaron el antirón Nunca pudo superar Y al año Él se vuelve Con su nido Comenzó de la banda Mientras pincel Él se vuelve Sus amigos Llevó su Con su trabajo